Con un chaleco antibalas y custodiado por policías, el principal sospechoso de asesinar de ocho tiros a Juan Sánchez Navarro fue presentado luego de su captura. Él es Vladimir Brian Yarmaz Bustamante, alias Toro. Este joven de apenas 19 años es acusado de ser el autor material del crimen que sorprendió a decenas de comensales el último domingo en la puerta de un restaurante en Barranco. En conferencia de prensa, el jefe de la DIRINCRI, General José Luis Lavalle, junto al director de la Policía Nacional, Jorge Flores Goicochea, brindaron detalles sobre su captura. Se hicieron las acciones de inteligencia operativa por las jurisdicciones del sur, de Chorrillos, Barranco, Surco y después el Callao. Él ha sido intervenido en el centro de Lima. Hemos estado haciendo la labor de inteligencia desde el día de ayer por la noche. Ya prácticamente se le tenía ubicado, se tiene conocimiento que estaba buscando probablemente asistencia legal. Ya en manos de las autoridades, Toro intentó negar su participación, pero sus cómplices Jason Junior Rivera Medina y otro menor de 17 años ya habían relatado cómo sucedieron los hechos. Por lo que sostiene, en menor edad que conducía la moto, él es el autor material. A él lo trasladaron hasta el lugar, descendió la moto, ingresó, ejecutó los disparos y luego salió rápidamente, abordó la moto y se dio la fuga. Según la policía, Brian Yarmaz tiene diversas denuncias en su contra por delitos contra el patrimonio y el honor sexual. Hasta el momento, no se especifica cuál fue el móvil del crimen ni quién contrató supuestamente a Yarmaz Bustamante. Él fue derivado a la vigésima primera fiscalía a fin de ser trasladado en las próximas horas, ya que se ha ordenado su ingreso a un penal por 18 meses mientras duren las investigaciones.